En la región estoy, hoy 20 de septiembre, la 19 procesión de San Mateo Apóstol por las calles del pueblo, segundo año consecutivo por la pandemia, que la procesión se hace en una camioneta y con esa imagen que el año pasado se mandó a imprimir, una imagen muy hermosa, se ve nuestro San Mateo Apóstol, San Mateo de Naolinco, que esculpió, bueno que talló, el tío Caracho, José María Mesa de Aguilar, y que trajeron a Naolinco en 1890. La imagen tiene 131 años, que estaba en la iglesia de Naolinco antes. Esta imagen, realmente hermosa, sería una más precesa tradición, este fervor, este cariño que le tenemos los naolinqueños de San Mateo, y recuerdo tantas y tantas, o ya muchas fiestas patronales, la visita de la gente, de los alrededores, ver un mar de fombreros, en la calle real, aquí en el atrio, muchas cáscaras de Ginicuil, que me gustaba mucho ver esto, de que la gente comía todo esto, y bueno, las mañanitas, las misas, la procesión, y ver una feria bonita, con tanta gente, pues todo esto es cambiante, las ferias van cambiando. El fervor que le tenemos y el cariño especial a San Mateo, pues es muy grande, y es nuestro santo patrón, el santo patrón que nos ha enseñado a quererlo nuestros padres y abuelos, el santo patrón que, cuando tenemos algún problema, venimos y le pedimos ayuda, porque él, intercede al grande, Dios nuestro Señor, en cualquier problema que tengamos, este cariño tan grande, esta fe y devoción, bueno, es especial, y especial, pues es esta tarde del 20 de septiembre, tarde, sin gente, sin la danza, pero aún así, San Mateo salió, a las calles del pueblo, a bendecirlo, una verdadera bendición, seis, tardaron una porción de dos horas, por las calles del pueblo, y bueno, pues ya, aquí, frente a la iglesia, los músicos, bajándose a la camioneta, y en un momento, esta imagen, pues entrará, a la iglesia, ya en la iglesia, hoy se subió la imagen de San Mateo, nuestra imagen original, esta imagen, hermosa, de madera, y bueno, en un arreglo, con muchas flores y cortinas, estará recibiendo a todos los visitantes, toda la gente que viene a, agradecer y a pedir favores, San Mateo apóstol, Santo Patrón, 5, aquí hay más gentes congregadas, en el atrio, muy pocas, y la iglesia cerrada, un ratito, pues, la imagen entrará, la iglesia, iglesia, una gran amistad, y en la noche, para, de todo, maravilloso, arreglo, San Mateo, en la víspera de la fiesta, patrona, y aquí, patrón, y aquí, Hoy contentos, agradecidos por tantas bendiciones, por haber estado en esta procesión, pues ya la imagen será trasladada al interior de la iglesia. Algo de gente esperando entrar en este magnífico atardecer, aquí, con este cariño tan grande, ante el Templo de San Mateo, 5, Veracruz, en México. Pues, fiesta patronal en el segundo año de la pandemia. Y, bueno, la imagen que están haciendo las maniobras para llevar al interior del Templo. Para conocer nuestra religión, desde el acto de la iglesia de San Mateo, en este 20 a 21, en la víspera de la fiesta patronal. Bendiciones.